...mayor, que tome todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. ¡Vaya día, eh! Mis amigos y yo vivimos el golpe de estado donde moríamos. Habíamos miedo de que las cosas volvieran a ser tan negro. A los 80s habían llegado con una explosión de color. Hay gente que afirma que la década realmente comenzó aquel día, el 23 de febrero. Bueno, yo no sé si sea así, pero para mí, aquel fue el día. El día en que, si darte cuenta, formé mi propia banda. ¿Cómo importaba que no fuera un heavy karateka o un cabaret rock? En esa época, eso era de los vinos. Era más importante tener un buen corte de pelo porque tocara un instrumento. Mi sueño comenzaba a hacerse en realidad. ¿Quieres verlo? ¿No me lo vas a llamar? ¿O qué? Perdonen, eh. Me tengo que ir a chupiar. Párale. Síntiale ahí, ¿no? ¿No me lo pueden lanzar un poco más lejos? Pues van a intentar, ¿no, eh? ¡Ladrón! ¡Hijo de puta! ¡Saltá, saltá, saltá, saltá! ¡Ay, qué susto! Yo creí que era un ladrón. Menos mal que eras tú, Mario. Dame un té de ti, la palestra. Voy, chaco. ¡Voy a ver un aniceto, que es lo mismo! ¿Un aniceto? Sí, un aniceto. Y de seco. ¡Apúrate! Pues ahí está, chacás, ahí está. Son cincuenta. ¿De qué? Pues del anís. ¿Y qué hay con el anís? Pues que son cincuenta. ¿Y? Pues que me lo tienes que pagar. ¿Qué? ¡El anís, chacás! ¿Y cuánto es? Pues cincuenta pesetas. ¿Con todo impensas en el anís? Pues sí, chacás, ¿cómo crees? ¿Con quién? ¿No? ¿Con quién? ¿Con qué? ¡Chicos! ¡Bye! ¿Les gustan mis mayones nuevos? ¡No! Chicos, les quiero presentar a unos amigos que son los mejores estilistas de todo Madrid. Con ustedes, la Josefine Houston, la José José y... Aquí están. Pero todos los malos conocen como... ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué malas! ¡Ay, barras! No le hagan caso, es que venimos a ver una película de Almodóvar. Lo que estos tres visitan es un cambio de luz. ¡Ay! Oigan, sí, es muy cierto, ¿eh? Porque además el look es casi tan importante como las canciones. Y nosotros no somos trovadores. Bueno, pues a mí me gusta piquinela. ¡Ay! 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 ¡Ay!